Durante miles de años, los escurridizos y misteriosos dioses del antiguo Egipto han vigilado la tierra de Kemet, manteniendo a su pueblo a salvo de todo peligro. De todas las deidades, ninguna goza de tanta estima como Ra, el dios del sol. Acompáñennos en este video a una época anterior a la creación de las grandes pirámides, anterior a la construcción de los elegantes templos que salpican los valles del Nilo, a un periodo en el que los propios dioses caminaban por las arenas de Egipto. ¿Quién era Ra? Considerado una deidad creadora, Ra es uno de los dioses más antiguos y poderosos del antiguo Egipto. Según las leyendas, se dice que fue un dios autocreado, que se formó a sí mismo a partir de la inmensa nada durante una época anterior al universo. Todas las demás deidades del panteón egipcio se consideran descendientes directos de Ra. En la antigüedad, el nombre de Ra se asociaba con el sol, pero, como la mayoría de las deidades, tenía más de un nombre. A veces se le llamaba a Mon-Ra, Kepri o Atum. Cada uno de los nombres individuales estaba asociado con los diversos aspectos de la totalidad de Ra. A medida que pasaba el tiempo en Egipto, las nuevas dinastías creaban nuevos nombres para las deidades más antiguas a medida que las asimilaban en sistemas de creencias distintos. Ra fue sin duda la más famosa de todas las deidades egipcias de la antigüedad. Era el dios que presidía el sol, permitiendo que los rayos produjeran abundantes cosechas. Ra también era considerado el rey de reyes y el que podía poner orden. El dios se representaba de diversas formas, a menudo representado por un disco solar. Otra representación común que aparece en las inscripciones jeroglíficas es la de un hombre con cabeza de halcón. Se cree que el culto a Ra surgió por primera vez en una ciudad conocida como Luno. Para los griegos, era la legendaria Heliópolis, también conocida como la ciudad del dios Sol. Hoy en día, este antiguo asentamiento se encuentra en un suburbio del norte de El Cairo. Pero, ¿de dónde procedía esta poderosa deidad? ¿Qué nos cuentan los textos egipcios sobre la creación del dios del sol? La creación de Ra Es probable que el mito de la creación de Ra haya estado en circulación durante miles y miles de años en Egipto. Se pueden encontrar fuentes en los textos de las pirámides, en las decoraciones de las paredes de las tumbas y en otros escritos jeroglíficos que se remontan al reino antiguo hace más de 4.000 años. Aunque sin duda existen varias versiones de las leyendas, la mayoría comienza de la siguiente manera. Al principio, el universo era una masa infinita de agua conocida como Nun. Sin conciencia, sin pensamiento, inmóvil y eterna. De esta inmensa nada, Ra se creó a sí mismo a partir del caos, convirtiéndose en el dios primogénito. Con el tiempo, Ra decidió que crearía hijos, así que, sin nada más que voluntad y sin pareja, dio a luz a Tefnut, la diosa de la humedad, y a Shu, el dios del aire. A su vez, sus hijos dieron a luz a Geb, el dios de la tierra, y a Nut, la diosa del cielo. Así se creó el universo físico. Ra crea el sol, la luna y la humanidad. Tras la creación de Tefnut y Shu, el mundo no era más que un océano infinito, y Ra decidió que necesitaba luz para iluminar el mundo y poder vigilar a sus hijos. Pero para ello, tendría que crear un ojo que mirara a sus hijos desde arriba. Así que Ra creó un ojo enorme y lo envió a recorrer la tierra en busca de sus hijos. Pero a su regreso, el sol descubrió que Ra había creado un segundo ojo en su ausencia. Lleno de celos, el primer ojo se enfadó. Para apaciguarlo, Ra dio al primero más poder que al segundo. Así, el primero ojo se convirtió en el sol, y el segundo, en la luna. Ahora que el mundo estaba creado, Ra siguió permitiendo que los dioses se multiplicaran y los cuerpos celestes empezaron a llenar el cielo nocturno. Finalmente, la humanidad fue creada a partir de las lágrimas de Ra. Sin embargo, con el paso de los eones, Ra se disgustó con la ingrata raza de humanos que caminaba sobre la tierra. Cuando se enteró de las conspiraciones de los humanos contra él, decidió que había que tomar medidas drásticas. Ra reunió a los demás dioses en consejo y llegaron a la conclusión de que la humanidad debía ser destruida. Así que los dioses enviaron a Hathor para aniquilar a la humanidad, y ella llevó a cabo una brutal misión de limpieza que mató a cientos de miles de humanos hasta que solo quedó un pequeño remanente. En ese momento, Ra decidió que ya no era necesario derramar más sangre y permitió que los humanos vivieran en paz. Sin embargo, harto del mundo humano, decidió retirarse a los cielos, dejando que el dios Shu gobernara el mundo mortal. Después de que Ra abandonara la tierra, Gev y Nut se casaron a pesar de que su creador se lo había prohibido. Ra no tardó en enterarse y enfureció. Ordenó a Shu que los separara. Shu derrotó a Gev en la batalla y los separó definitivamente. Sin embargo, Nut ya se había quedado embarazada, y Ra decidió que tenía prohibido dar a luz durante cualquier mes de cualquier año. Viendo su problema, le rogó al dios del aprendizaje, Thoth, que la ayudara. Thoth tuvo una gran idea y decidió apostar con la luna para obtener luz extra a lo largo del año y ganó. De este modo, se añadieron cinco días completos al calendario egipcio, lo que dio lugar a 365 días. En estos cinco días, Nut dio a luz a Osiris, Zed, Isis, Neptis y Horus, el viejo. No dejes de ver nuestro video, Tot el Atlante y las Tablas Esmeralda, el conocimiento perdido. Lo encontrarás en nuestro canal. El nombre secreto de Ra Pasaron muchos eones, y Ra se había mantenido alejado de la dirección de la tierra. Pero Isis, un día, decidió que iría en busca de la leyenda del nombre secreto de Ra. Los dioses de Egipto creían que las palabras tenían poder, por lo que muchos de ellos usaban seudónimos para mantener su poder a salvo. Cuando por fin encontró a Ra, era viejo, débil, y una sombra de su antiguo yo. Sentado en su trono, la baba le corría por la barbilla y caía al sueño. Al ver esto, Isis recogió un poco de su saliva y la combinó con un pequeño puñado de tierra. Usando su aclamada magia, formó una serpiente venenosa con esta mezcla. Ra era conocido por ser un animal de costumbres, y cada día recorría la misma ruta para observar su increíble creación. Isis, sabiendo esto, tendió una trampa y soltó a la serpiente en su camino. Cuando Ra pasó junto a la serpiente, ésta se aferró a él y le infligió una mordedura mortal. Generalmente, Ra era inmune a tales ataques, pero como la serpiente estaba hecha de su propio ser, no tenía inmunidad contra ella y pronto sintió un gran dolor. Tras el incidente, Ra llamó a sus seguidores y les dijo que estaba gravemente herido. Preguntó si alguno podía proporcionarle una cura, pero nadie respondió, ya que ninguno podía darle lo que buscaba. Después de que todos los demás lo intentaran y fracasaran, Isis le dijo a Ra que podía ayudarle, siempre que le dijera su verdadero nombre. Presintiendo que se trataba de un engaño, Ra respondió, yo soy el hacedor del cielo y de la tierra. Yo soy el establecedor de las montañas. Yo soy el creador de las aguas. Yo soy el hacedor de los secretos de los horizontes. Soy la luz y soy la oscuridad. Soy el hacedor de las horas. El creador de los días. Soy el iniciador de los festivales. Soy el creador de las corrientes. Soy el creador de la llama viva. Soy Kepri por la mañana, Ra al mediodía y Atum por la tarde. Danos tu opinión sobre el video de hoy en la sección de comentarios. ¿Sabías que Ra era la deidad patrona de Egipto? ¿Habías oído hablar de su historia de la creación y qué significado simbólico crees que encierra? Si te ha gustado este video y quieres ver más centrados en la historia antigua, no dejes de suscribirte. Como siempre, gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.